Hola, mi nombre es Gustavo González, soy de Acámbaro, Guanajuato. Guardia Ambiental Voluntario y me gusta mucho porque con estas actividades promovemos mucho la protección de nuestras áreas naturales protegidas, nuestra biodiversidad, cuidamos nuestros recursos naturales. Me gusta por lo que promovemos la educación ambiental entre todas las personas, los jóvenes, me gusta ver cómo se contagian de su entusiasmo por seguir estas actividades de educación ambiental, de concientización ambiental. Un consejo que les puedo dar es que sigan a estas organizaciones de jóvenes que están siempre actuando, siempre en acción para estar en conjunto, estar en unión con otros jóvenes y poder así motivarnos unos con otros para continuar con nuestras actividades y promoverlo también con las futuras generaciones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.